Al fin Konami ha subido las cajas para las fichas de cajas, así que vamos a ver cuáles son las mejores cartas para poder aprovecharlo. Familia, ya venimos a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como dije, les voy a hablar de las mejores cartas para estas fichas, pero aparte también ya les voy a incluir un poco de los decks que se pueden armar con esto. Y ahora sí, ya hay mejores decks, decks que se pueden mover decentemente y que incluso te podrían ayudar a subir por lo menos hasta leyenda. Pero bueno, vamos a ver la noticia que nos pone Konami. Primero que nada, ahora ya podemos obtener cajas y minicajas que se publicaron hasta el día 18 de junio del 2019, hasta Guardians of Rock para abajo. Podemos ir directamente al bazar y ahí nos va a decir, pero igual para evaluar pueden irse a lo que son las cajitas. Ya saben que estas cajas siempre las separan en su sección particular. Pero bueno, aquí te dan una recomendación. Más que nada están poniendo de la misma caja que es Guardian of Rock, la caja de los Magnet Warriors, que también tienen la negación del mago y también tiene a los Triramid. Pero sí, vamos a ver directamente qué es lo que están incluyendo. Como dije, para cambiar las cartas siempre es en el bazar. Nada más se van por ahí, se van a la sección y le ponen en intercambiar y ahí pueden agarrar la carta que ustedes deseen. En edición, hoy en día ya también se pueden cambiar desde otros medios, como por ejemplo el catálogo de cartas o el mismo editor de decks. Nada más recuerden que primeramente para poder buscar una carta que no tienen, tienen que irse a los filtros y luego ponerle el botón de carta para que te aparezcan cartas que no tienes. Y así ya puedes buscar cualquier carta, la que tú desees. Y ya una vez que ya tienes la opción de qué carta quieres obtener, dices, ah, quiero esta para mi deck. Ya te puedes ir a la sección de cómo obtener, si estás en el celular, al picar la carta te va a aparecer la carta en grande y ya arriba te aparece el botón de cómo obtener. Y si estás en Steam, justamente abajo de la carta te aparece cómo obtener, te aparecen la lista de cartas, de cajas, perdón, y te aparece la sección específica de fichas. Ya no le picas a intercambiar y te dice, ah, ¿quieres agarrar esta con 100 fichas? Le pones que sí y listo, ya te la da directamente. Y así ya te aparece directamente dentro del deck. Digo, si es que lo estás haciendo en el editor de deck. Vámonos a las recomendaciones entonces. Voy a estar usando la sección de cajas. Como mencioné antes, están ya separadas las cajas que vienen por fichas dentro del botón particular de ver cajas antiguas. Esto está bien que lo haya hecho Konami, ya que no separa las cajas que sí o sí tienes que usar gemas con las cajas que ya tienen la opción de ficha. Principalmente le ahorran las cuantas gemitas para los nuevos. Pero bueno, para irme un poco más rápido, no voy a hablar tanto de las anteriores cajas, ya que ya estaré en los anteriores videos. Les voy a dejar el enlace de los videos donde se habla más a detalle acerca de las primeritas cajas. Ahí digo cuáles son las más útiles. Creo que lo único que quisiera agregar de alguna de las cajas viejas me parece que es Neo Impact. Más que nada porque el hacha de gravedad se usó con los infernobles. Entonces, una cartita extra para agregar a los videos anteriores. De ahí en fuera, te digo, cada uno tiene lo suyo. Pero sí, por ejemplo, para ir más rápido, Servant of Kings. Creo que la carta más importante sería el cáliz prohibido. Pero hay otras cartitas interesantes como Devisión Dolorosa, que en algunos otros decks se juega. Acá tenemos el agujero de trampa exclusa. Tenemos también el ciclón del cosmos. Tenemos buenas staples, la verdad. Balance of Souls. También tenemos muy buenas staples, como lo son el techo de agujas. De hecho, me impresiona que ya esté hasta adelante. No me acuerdo que hubiera estado hasta adelante antes. También tenemos el canadiense. Y no me acuerdo si había otra carta. Digo, hay cartas también de robos, como Tratado del Mundo Oscuro. O hacia el vacío también, que no recuerdo si era de una o dos cajas anteriores. Se me hace que era de Galactic Origin. Vale, digamos entonces, por aquí está el traicionero. Agujero de trampa traicionero en Vision of Ice. Más staples. Tenemos también en Gaia Genesis varias cositas interesantes, como el Drowning. Más que nada el Drowning ahorita se usa para contrarrestar ciertos decks que atacan directamente y que no pueden ser seleccionados. Drowning es una súper opción. Luego entramos a la era Synchro. Aquí cualquier Synchro es interesante, como el Stardust, como el Ad Antiguo. También hay unos cuantos Synchros chidos, como el Armades. Bueno, ya son antiguos. También pueden conseguir cosas para las fusiones de los héroes, como Fusión Milagrosa. Y aquí es donde entramos a la nueva sección. Ahora sí, ya los últimos seis cajas son nuevas. Como dije, si quieren ver más a detalle, vayan a verlos en los primeros videos. Ahora sí, pasamos de lleno a Absolute Inferno. De aquí hay varias cartas decentes. Tenemos una carta para poder revivir. Digo, no muchas veces se va a usar, pero ok. Fósil viviente. Puede ser interesante. También tenemos el Drown Rojo Archidemonio. Recuerden que para ver lo de las fichas, aquí está. Ya cuando se decidan dentro de una caja, dicen, ah ok, pues si nada me interesa una cartita o dos cartitas. Me voy con las fichitas. Vale, de ahí en fuera creo que también las SRs. De hecho, esta está limitada. Bueno, o estaba limitada. No me acuerdo si sigue estando limitada. Fue decente en su momento. Y también esta en su momento fue también buena carta. Mala puntería. Entonces sí, tres cartitas de aquí que son decentes para tener. Digo, si te sobran un poco las fichas, puedes intercambiar en alguna de estas ejemplos. Luego, Dimension of Wizards. Aquí creo que la única carta interesante son... Ah, aquí te puedes armar el arquetipo de las Magui Dulces. También hay unas cartas que son free to play del cambio de cartas. También tenemos la fusión de oscuridad. Importante tenerlo si juegas héroes, ya que con la Super Poli te podrás robar un monstruo de oscuridad del oponente. De hecho, esta es una de las cartas que yo ya agarré con mis fichas. Precisamente apenas las aumentaron, dije, uff, oscuridad, o sí o sí. Y la única otra carta que recomendaría sería el portarruedas psíquico. Muy bueno para hacer un deck de niveles 3. Se usa para synchros y ya luego destruye una cartita. Vale, vámonos a la siguiente carta. Caja, perdón. Warriors Unite. La caja aquí es principalmente para hacerte 6 Samurais. Los 6 Samurais. Muy bueno. Con las promos de más barato las cajas, te puedes sacar algunas copias. No invertirle tanto. Digo, la verdad es que siempre voy a recomendar que ya las que son con fichas, pues los armen con fichas. Al fin y al cabo, empiezan a salvar las fichas. Pero sí, aunque sea un proceso lento, de todas maneras lo puedes hacer. Pero sí, aquí tenemos dos URs. Tanto el Shien, digo, el Kisan, perdón. Como el Shien. Lo bueno es que del Shien no necesitas tantas. Con una, dos copias es suficiente. También tiene varias cartas SRs, como estas dos. Y de esta caja, aparte del soporte para ellos, también tenemos genéricamente el Entierro de una dimensión distinta. Muy buena carta. Actualmente creo que el único deck que le puede hacer utilidad es el deck de Playmaker. Ya que la habilidad te deja desterrado cuatro monstruos diferentes. Un Synchro, un Exit. Entonces, eso se los puede recuperar. Y también otra carta que está limitada a dos, es la Corriente Concentrada. Eso simplemente es para terminar duelos. Ah, perdón. Y también, no me acordaba que venía esta. Fusión Necro. También una muy buena carta para considerar. Y otros decks que te puedes armar por aquí, también son los Dex Bots, por ejemplos. Aunque ya han sido reimpresos en dos cajas diferentes, me parece. Pero bueno, nada más para mencionar otro deck. Luego nos pasamos al Lord of Shining, que al igual que Oscuridao, viene su equivalente, pero como de luz. Héroe elemental brillante. Así te puedes robar un monstruo de luz del oponente. Igual, esa es la otra carta que conseguí con mis fichas, apenas aumentaron las cajas. Luego también tenemos la Piedra Blanca de los Antiguos. Muy buena para los Dex Blue Eyes. Dependerá de las habilidades que les pongan. Si Konami quiere que se concentre Blue Eyes en Synchros, lo más probable es que quiera que tengas esta 3. Vale, y de aquí te puedes armar también Dark Lords. Ojito, recuerden que también existen otras cajas que reimprimen. Por ejemplo, ahorita hay una Pick Up Box que tiene esta. O luego también hay Selection Box, cosas así. Entonces, chequense si hay algo que esté reimprimiendo las cartas. Pero sí, para de una manera Free to Play que lo puedes armar, es con fichas. Y creo que lo único interesante realmente de aquí, sí, porque todo lo demás no es tan importante. Este de Dark Lord es el único deck que realmente es chido. Vale, luego Blazing Rose, por supuesto. La carta insignia, Black Rose, es muy buena. Si o si la vas a querer. Otra carta decente es el Mech Verbilion, que por mucho tiempo se jugó. Es bueno tener una copia por lo menos. Y de aquí creo que el deck más interesante que puedes armarte es el de Metaphys. Digo igual, hay algunas cartas Red Eyes, para que lo tengan en cuenta, que te puedes conseguir por aquí. Y ahora sí, nos pasamos a la última caja, que es Guardians of Rock. Aquí sí, hay un montón de recomendaciones. De hecho, antes esta era una de las cajas que recomendábamos cuando estaba la promoción. Ya que te sirve para farmeos, para construir unos cuantos decks. Pero obviamente eso era antes, cuando los decks te podían subir hasta Rey de Duelos incluso. Ya ahorita la veo un poco difícil, digo, sí se puede, pero la veo un poco difícil. Pero sí, los decks que te puedes construir aquí son los Magnet Warriors. Que se pueden mover muy bien, puedes subir hasta Leyenda con ellos. Eso sí te lo puedo garantizar. También están los Triramides, otro muy buen deck de su momento. Y aparte también tenemos la Navegación del Mago, importante para deck de magos. Igual depende de la habilidad que te lo va a permitir usar, o si va a ser más importante o menos importante. Pero bueno, otras cartas a considerar también son las cartas de Timayus y también los Germos. Muy buenas cartas, principalmente la de Germos, para poder hacer farmeos. Siempre esta cosa se juega en los decks de farmeos de duelos de asalto. Los monstruos gigantes, siempre consideren esto. ¿Y qué otra cosita? Ah, también está el Block Dragon. Este siempre que haya un deck decente de tierra, siempre va a ser movible. Entonces sí, una muy buena caja. De las más recomendables. Y creo que la mayoría va a gastar sus fichas en esta. Por eso es que también Konami puso varias cartas de ahí. Para que la gente recordara de que, ah, es cierto, esta caja está decente. Entonces sí, muchas fichas serán gastadas en esta cajita, estoy seguro. Pero bueno familia, esas son mis recomendaciones para gastarse las fichas de caja. Y ahora con estas nuevas cajas incluidas. Díganme ustedes si consideran alguna otra cartita que debería de mencionar de estas seis nuevas cajas. Y como mencioné, aquí les muestro el video de las anteriores fichas. Para que vean más a detalle lo que se recomienda de las anteriores cajas. Más abajito de ese video va a estar un video recomendado por YouTube. Pero bueno familia, eso era todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.